hola amigos youtube cómo están acá les vengo a hacer un nuevo vídeo de cripto cards world en el vídeo anterior sobre este tema ha dicho mucho sobre otros temas pero sobre este tema lo pueden ver en el canal hice staking verdad en esta ocasión y ese staking lo hice con cinco ah mire cambió la interfaz con cinco cards lo hice y en el día de hoy el staking ya pasaron los siete días entonces voy a sacar los cards no tengo conocimiento de si lo dejo ahí va a generar más lo dudo porque bueno se supone que está bloqueado por siete días entonces vamos a traducir acá un momentico vamos a ir viendo también el precio del card a bueno están 1.14 si no me equivoco es este acá lo confirmamos vamos a ver acá entre los favoritos yo la tengo guardada en criptomarkenca digo coinmarkenca entonces por acá la tengo y 1.15 si es el precio el que está allá está bajo el precio está bajo empieza como a tener una pequeña subida siete días un mes bajo y bueno está como estabilizado ahí quiere como subir entonces bueno volvemos al juego ahora que la tengo vamos a dejarlo solito acá y sin fijar pero es que se vea bien entonces dice apostar es hacer staking y retirar bueno retirarlo no ah bueno acá está mostrar detalles mire apuesta total bueno todos los que tienen acá a ver contrato no no cerramos eso no cerramos eso ah bueno eh apostados o sea en staking y ganados 0.2 ah ok mira acá le puedo dar retirar entonces tercero en inglés ah claro claro harvest esto lo podemos retirar ah pero aquí dice algo dice la retirada tiene un 12% de penalización continuar ah porque porque si no me equivoco entre más días ay no recuerdo donde lo leí creo que fue en el discord bueno no creo que fue en el discord que si uno lo retira de una vez pasados 7 días tiene una penalización de 12% y si lo retira días después es menos y creo que a los cinco días ya no tenías penalizaciones y te daban 0% o sea retirabas completo el monto que ya habías hecho staking entonces bueno no me voy a esperar igual no ha salido el juego bueno creo vamos a meterme por acá tengo varios días que no creo que en estos dos tres días que no veo la noticia haya salido porque bueno aunque la página ha cambiado como ven en el fondo acá este pero no voy a retirar esto porque es muy poco lo que me dieron y por lo menos que no me descuente en ese 12% entonces vamos a darle cancelar acá transacción cancelada vamos a ver acá el home no no empezó el juego porque debería haber otra pestaña otra cosa ahí para hacer acá arriba no sé y no 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 hay información sí entonces no voy a dejar el video así no solamente quería mostrarles un poquito del staking lo que hay hasta lo que se había recogido con cinco cards muy poco pues pero bueno obvio no era poco lo que había invertido pero si alguien invierte cinco mil cards pues obviamente va a tener más pero bueno como no son consejos de inversión háganlo con mucho cuidado ahí le metí poco para ir viendo cómo funciona si me gusta ponerme tomadas pero esperemos que salga el juego a ver qué tal y nada más amigos chau chau suscríbanse me gusta vale se apoyan al canal chau